de los espectáculos en esta mañana de miércoles mitad de semana y nosotros más que listos con la información de lo que ocurre en el mundo de la farándula y arrancamos con el tema que está dando mucho de qué hablar desde este pasado fin de semana con el truene claro de Cristian Odal y Belinda el día de ayer la cantante rompió el silencio con esta publicación que estuvo compartiendo a través de sus diferentes redes sociales obviamente como era de esperarse esta publicación a los pocos minutos de haber sido compartida estaba en todas las plataformas digitales que hablan el mundo de la farándula y no podíamos ser la excepción el mensaje que ponía Belinda justamente en sus cuentas de redes sociales decía Belifans quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado estos días han sido difíciles soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón pero inevitablemente me duele y me duele mucho les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza no escapar de sí mismo sino encontrarse no humillarse sino afirmarse ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida si el mensaje que compartía la cantante a través de las plataformas obviamente después de esta publicación los mensajes de apoyo llegaron para el intérprete eso sí así como había mensajes de apoyo también había mensajes con un poquito de hate hay comparte solo te recuerdo mi veli que el novio que te conseguiste tenía novia sin justificar a nodal el karma llega tarde o temprano dejen de hablar mal de belinda y que poca siendo mujeres no nos apoyamos aparte poco hombre fue cristiano dal típico hombre patán que ni pantalones tuvo para dejar sus publicaciones se referirán a los que habían borrado pronto llegará ese amor utópico que le llenará de millones de dólares sin que le pida nada a cambio a la abusiva esa compartía justamente este tweet no te apures mi veli todavía faltan ricos y feos a los que puedes bajarle el dinero no hombre la gente es bien intensa a través de las redes sociales y a nosotros que nos encanta el chimes pues obviamente se los compartimos no te preocupes belinda ese vato ya estaba muy rayado encuentra otro que no sea tan fácil hacerlo el ineso no regreses el anillo rífalo para una buena causa le ponen también ya le intro veli mi cultura general es de cero soñerísimo y tengo el cuerpo lleno de tatuajes de pena ajena si no eres millonario no creo que le interese o sea de repente algunas personas le dicen interesada belinda pero bueno la verdad es que también había muchos comentarios obviamente de apoyo a la cantante quien bueno pues también estuvo pidiendo pues un poco de privacidad respeto y como lo vimos hace unos días en la ciudad de méxico cuando se topó algunos reporteros salió pero vienen corriendo por todo el aeropuerto obviamente para no enfrentar a los medios de comunicación ahí están lo que es cierto lo que hemos dicho en los diferentes espacios se acabó no solamente el amor entre abelina y cristian nidal sino también entre los seguidores porque se están dando mire duro y tupido así la situación pero nosotros por supuesto que disfrutando de todo esto que estamos viendo en redes sociales y compartiéndoselo para que esté bien informado y por otro lado mientras belinda compartía ese comunicado unas horas antes cristian nidal se había lanzado o se había adelantado con otro comunicado pero bueno ya no hablando de su relación sino de una nueva relación que tiene pero con una nueva disquera estamos hablando porque finalmente ya dejó esa disquera que tenía atrás con la cual incluso traía algunos problemas legales y ayer dijo tengo nueva casa disquera y se trata nada más y nada menos que de sony music esta casa de representaciones pues internacional definitivamente y que seguro llegaron a un acuerdo mire billetudo billetudo porque mi cristian nidal no firma nada que no pues obviamente lleve bastante ceros como ganancia para su cuenta y bueno pues ayer estuvo compartiendo la fotografía que estaba junto a su padre que es pues también su manager por así decirlo con los directivos de sony y ahí está mire la máxima figura del regional mexicano en la actualidad cristian nidal se une a la familia de sony music arroba el nidal y bueno pues cristian nidal también compartían en sus redes sociales agárrense porque vienen cosas buenas y los comentarios también no pudieran faltar en redes sociales de apoyo aunque también también le tocó una que otra pedrada al intérprete a través de estos mensajes que ahorita vamos a ver ahí en pantalla dice hace como eres el mejor dice hace como eres el mejor cantante eres un máster de todo nidal lucha por tu mujer no dejes que el enojo te gane cuando se ama de verdad se puede superar todo belinda no lo merece si él la amara mucho no anduviera saliendo con la ex en pleno 14 de febrero además belinda es muy poquito al lado de él él se merece algo mejor compartían ahí máxima figura el regional mexicano jaja es neta y el que soporte decía la de abajo y una más no gracias y yo si escucho la verdadera música regional no payasadas y es que les digo antes no hombre era una cantidad de piropos para la pareja que hoy han quedado por el suelo y el coraje que traen de ambos lados lo están soltando a través de las redes sociales y así lo comparten y así lo plasman justamente al menos en esta cuenta de twitter donde nombres están yendo pero con todo el odio ahí está la situación vámonos a más información y llegamos a temas locales y es que el día de ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de cardenales e invasores quienes llegan este fin de semana a la ciudad de monterrey bueno aquí viven verdad pero siempre se andan en la arena monterrey donde estarán dando este duelo de agrupaciones que dicen y prometen estará pero con todo dijo don chayo estamos listos miren queremos que el público venga baile disfrute y la verdad que se eche unas cervecitas así dijo don chayo el día de ayer quien habló poco la mayoría de los demás integrantes fueron quienes estuvieron compartiendo justamente pues un poco acerca de esta presentación lo que es cierto es que llegamos y nos sentenciaron de que no se pueden preguntar sobre la demanda que tienen los cardenales por parte de los integrantes ex integrantes que hicimos nosotros pues obviamente preguntamos se nos enojaron porque preguntamos acerca de eso la manera ya nos hacía por atrás me le cortas esa pregunta me le cortas esa pregunta y le preguntamos a don chayo que qué había pasado con la demanda que tienen los ex integrantes a quien despidió y quienes aseguran que no les dio ni un quinto dijo don chayo de eso no hablo porque vengo a hablar de los conciertos y no dijo más no dijo más don chayo la verdad es que don chayo también tiene un carácterito muy especial y con la pura mirada me dijo ya no preguntes más pero bueno ahí está justamente este fin de semana llegan a la arena monterrey y dicen que estará bien padre ese concierto con todo el público que esté justamente disfrutando de esta presentación en la información de los espectáculos en esta mañana como siempre lo dejamos bien informado